En los últimos años el programa principal de Flora ha sido Escuela Flora, que es un programa de 10 meses de estudios independientes basado en la práctica y en la discusión en torno a la obra y para el 2020 decidimos cambiar a un programa más corto de solamente dos meses consistente en una salida de campo de dos semanas y luego una elaboración colectiva de esa experiencia que terminaría en una exposición y una publicación. Pero la pandemia cortó la segunda parte del programa, o sea la residencia en Bogotá y nos obligó a que el grupo se dispersara, algunos volvieron a sus países, otros como Cristian Salablanca, Costa Vicente decidieron quedarse en Colombia y estuvimos pensando en formas en poder desarrollar esos procesos que han quedado en cierto modo iniciados porque la parte colectiva pues no se pudo dar salvo virtualmente. Y es en ese momento en que establecemos este contacto con el programa de Stage de Thyssen-Bornemisa Contemporary y el cual posibilitó el desarrollo de esta obra. Bueno, vamos a hablar de este proyecto que sale del proyecto Movimientos de Flora. Nosotros desde el año 2016 teníamos un proyecto que se llamaba Escuela Flora, del cual tú participaste. Fue uno de los primeros que estuvo en ese programa, que consistía en un programa de 10 meses de estudios independientes basado en la práctica. Cártiz se tenía un taller para trabajar, un programa de estudios basado en la discusión, la interculturalidad y la práctica. Y ese programa duró cuatro años, pero nos dimos cuenta el año 2019 que era demasiado intenso, tanto para los artistas, porque era un año vivir en Colombia, como para nosotros como gestores y pensamos que vale la pena intentar otro modelo. Y surgió el programa Movimientos, que era mucho más corto, solamente dos meses en total, 15 días en una salida de campo a un lugar de interés arqueológico, cultural, geográfico, ecológico, seguida de una residencia de mes y medio en Flora, donde se iban a elaborar todas estas experiencias y preparar trabajos. Y luego una exposición que mostrara esos resultados o procesos, en algunos casos, porque era un tiempo relativamente corto. Pero alcanzamos a hacer la salida de campo, pero no la residencia porque nos surgió la pandemia y las restricciones de movilidad. Pero tú te quedaste en Colombia y es por eso que podemos tener esa conversación, digamos, en vivo. Quería preguntarte cómo surge este proyecto. Bueno, es un poco extraño porque al principio, como yo no conocía el territorio de la sierra, el programa también me llamaba la atención de su nombre, Movimientos, como una cuestión de desplazarse a otro sitio. Y poco a poco, con el trayecto y el desplazamiento, pues surgía como una especie de información que se iba dando en el proceso que tenía que ver con la idea de un centro, con la idea de un corazón del mundo. Y a mí ese es como el tema que más me movió de conocer el sitio. La Sierra Neada de Santa Marta, la Ciudad Perdida, Terruna, el espacio de Terruna o Terruna. Y ver que ciertas, estos elementos que contiene este espacio desde el pensamiento de estas comunidades, de la población, desde cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, el urbanismo, con lo espacial. Pero todo esto pensado desde otras nociones más espirituales, pero también de formas de pensamiento más allá de una cuestión espiritual, sino más bien desde una cuestión de una condición de vida y elementos de la cotidianidad, que me parecían interesantes y que me hacían una relación con otro espacio que ya conocía o que ya conocía, como era Guayao. Y también el pensamiento alrededor de todos estos sitios o las especulaciones que se dan en estos sitios como centros del mundo. Porque la coincidencia de estos dos lugares era la idea del centro del mundo, corazón del mundo. Y cómo uno, teniendo dos experiencias similares, cómo podía relacionar un solo territorio a partir de una forma de pensamiento. Entonces, ahí fue surgiendo esa idea, como esa compatibilidad o una especie de nueva especulación que muchas veces se dan en los estudios antropológicos o arqueológicos sobre culturas antiguas o culturas actuales y sus formas de herencias culturales y cómo se piensa el mundo alrededor de eso. Entonces, como que a mí toda esa información me parecía interesante del programa que se diera en ese momento y en esas circunstancias de desplazarse a otro sitio que sigue siendo el centro. Entonces, como que se supone que el centro es estático, pero para mí era una especie de expansión concéntrica de dos lugares compartidos, como si orbitaran en un mismo lugar. Entonces, como que ahí surge como ese interés. Pero digamos de la observación, cuando estábamos caminando por ahí, cuando llegamos a la llamada ciudad perdida, que las comunidades que han vivido ahí desde tiempos inmemoriales, pues la llaman por su nombre Teruna, que es como la ciudad de los Taironas, que es en realidad un centro ceremonial. Cuando llegamos ahí, ese sitio tiene realmente como una calidad muy especial, una cierta sacralidad cuando llega allí. Y tú sentiste además como unas relaciones formales interesantes con ese sitio arqueológico que estabas visitado en Costa Rica. Claro, sí, porque la exposición espacial era similar, era como habían terrazas circulares de más o menos siete metros, que yo decía, pues, estas cosas, pues, ya las noté, puede ser un código, puede ser una forma gramatical, puede ser una estructura de comunicación más allá que uno no comprende. Entonces, me parece que una forma básica que se puede encontrar en una terraza o en la forma de disposición de las terrazas, que es como la montaña, y ver que también la forma de construcción también son formas pedagógicas, como por ejemplo, de que ese suelo circular, de ahí inicia una casa, y de esa construcción, que es como la vivienda de algo cotidiano, tiene otro formato y se vuelve un templo, como esto tiene un, ¿cómo se llama?, una funcionalidad dentro de un pensamiento, que era compartido también en el otro, era lo que a mí me llamaba la atención, que todos estos códigos que parecían como muy esenciales, se repetían en un lugar, la única en este lugar de Guayao, en comparación con Terruna, y que Terruna, tal vez lo que tiene importante y me parece interesante, es que, por un lado, en Guayao es un sitio arqueológico, que se habla de una cultura antigua, pero en la ciudad perdida, en Terruna, es una ciudad vida, bueno, una ciudad no, pues un espacio vivo, porque más allá de que es un sitio donde se construyó el pensamiento y todo esto, también es un lugar que sigue estando en constante consulta, aprendizaje, ahí se construye el pensamiento futuro, también, no solo pasaba antes. Sí, porque los Kogi, en general, los canjuano, el huido, los aluacos, consideran que la sierra es el corazón del mundo, y que su misión en este mundo es sanar lo que los hermanos menores, como nos llaman, hemos dañado, por eso los Kogi hicieron una película recientemente, se llama Luna, en donde revisitan una película que habían hecho muchos años antes, en donde decían, este mundo está en peligro por las acciones que hemos hecho sobre la naturaleza, somos todos uno mismo, un pensamiento holístico, que ahora está muy de moda, pero ellos lo han tenido siempre, y en vista del deterioro ambiental, volvieron a hacer la película, como diciendo, parece que no nos entendieron la primera vez cuando hicimos la otra película hace 20 años, la volvemos a hacer para decirles, cuidado, estamos acabando con este planeta, entonces, ese lugar realmente tiene como una función, para ellos muy real, no es como pensamos, mítica, como si el pensamiento mítico fuera menos científico que el pensamiento científico occidental, ellos sienten que, o sienten o saben que, tienen una función, esa función se hace a través de ese lugar que es el ombligo, el centro del mundo. Sí, claro, sí, y otra de las cosas que a mí me llamó la atención también del espacio es que, bueno, tal vez en ese momento no se vio, pero dentro de la estructura o de las narraciones que nos daba el guía, que es de la comunidad huigua, nos hablaba que el diseño, digamos, como, él hablaba del diseño, pero la estructura de construcción de este lugar estaba pensado alrededor del agua y que también tenía que ver con todo lo que inició desde el mar, como toda esa experiencia que inició desde la costa hasta, desde la costa atlántica de Santa Marta, hasta, hasta pensar en este pico blanco donde, donde solo tienen acceso ellos, entonces como que esa importancia de la corriente del agua, de cómo nace el agua, como toda esta importancia del centro, del corazón, está alrededor del agua, me hizo también pensar en Guayao, porque también hay un interés o existe un interés que todavía hoy, como una complejidad de ingeniería de estos lugares, mantiene un acuaducto que todavía funciona y que drena el agua como un elemento importante, entonces me decían, como esta cosa del centro, del corazón, tiene que ver como que el agua es el afluente también de, de todo el pensamiento, pero también de la importancia de estos lugares para, para, para las comunidades y para la vida también, porque uno, pues es 70% agua. Y en tu investigación llegaste a un texto de Atlantis en América, ¿quieres hablar un poco de, de esa como hipótesis que se plantea allí? Sí, claro, es que antes de llegar al, 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 a la residencia y el proyecto de Movimientos de Flora, pues era interesante, pero yo me tocó con un artista que tenía una exposición que se llama Rolando Castillón, que él no estaba hablando de los huetares, que es las antiguas poblaciones, bueno, las antiguas gran población indígena de Costa Rica, pero también que es una cultura, es una población que todavía existe, pero menor proporción, digamos. Más integrada. Sí, más integrada, sí, como que hay muchas cosas que se mantienen, pero hablaba como, como estos sabios, como estos sabios antiguos que podrían haber sido cualquier, cualquier otra población o una población unida que hablaban de los grandes navegantes, por eso di con ese texto de Atlántis en América, porque había una importancia de un continente que se hundió bajo el mar, entonces ese interés por ese libro de Ibarzap con esta hipótesis donde posiciona a los huetares y a las culturas antiguas o las poblaciones antiguas indígenas de Costa Rica como los primeros pobladores que se desplazaron más allá de lo terrestre hasta otros sitios que estaban fuera del continente, que me parecía interesante, como esta forma de desplazarse a estos centros era una forma de intercambio cultural y una forma de construcción del pensamiento antiguo. Y que toda esta hipótesis, digamos, alrededor del Atlántis, era una cuestión que podría uno decir que el antiguo continente más bien era esa franja Caribe, toda esta franja, todo desde Honduras, toda esta parte de Centroamérica, hasta Santa Marta, inclusive la parte insular, todas estas poblaciones que pudieron haberse desplazado por ahí, pudo haber sido esa idea de un continente antiguo, la idea de los Atlantes, que es interesante pensar cómo estas poblaciones era, todo surgía desde ahí, entonces como hay un pensamiento compartido también que me hace pensar que esa hipótesis pudo haber sido... Además porque hay relaciones lingüísticas entre también... Claro, hay como una raíz chipcha que va de Honduras hasta Maracaibo, de estas poblaciones, de estas comunidades, pero también hay una relación, ¿cómo se llama?, de que en este libro de Atlantis hay un mapa que traza a este personaje, este investigador, Ibarzap, donde pone en comparación otro sitio arqueológico que queda más bien en el Pacífico, que es las esferas precolombinas, las esferas de piedra, que son patrimonio de la humanidad, donde habla de que estas piedras están alineadas según las estrellas y el mar, y a partir de este alineamiento podían haber tenido contacto con otros centros espirituales, otros espacios espirituales de culturas y de poblaciones antiguas. Entonces hay una foto muy interesante donde se traza una línea de oeste a este, donde choca con esta zona de Santa Marta, entonces me hace pensar que era así, como una especie de territorio en movimiento, como si fuera como una partícula de agua que se adapta a cualquier superficie. Justamente hablando de cartografía, ¿cómo fue que elaboraste esa experiencia allá en Teruna, junto con la información científica y también especulativa que hay en el libro de SAP, y con tus propias observaciones y conversaciones con todas las personas que encontramos, desde guías indígenas hasta arqueólogos, geólogos, otras personas que nos prepararon para la vida. ¿Cómo fuiste elaborando eso hacia la idea de una nueva cartografía y los instrumentos que la posibilitarían? Sí, hay una cosa interesante y que fue pensar en la idea de navegantes y cómo los navegantes en la historia construían, tenían estos aparatos para poder ubicarse geográficamente. Entonces, para mí, estos centros eran ese tipo de instrumentos donde sus elementos formales eran como códigos, como elementos comunicacionales o una especie de gramática visual y espiritual para poder ubicarse en relación al mundo. Entonces, ahí es donde nace un poco ese interés de generar una cartografía a partir de elementos que contienen estas formas o estos elementos básicos como el cono, el círculo, y que también uno lo ve reflejado en la arquitectura, en el urbanismo, como elementos formales y sencillos, pero que esconden todo un pensamiento complejo que ahí permite construir una idea de una nueva cartografía, un nuevo territorio que está en el desplazamiento. Entonces, me gustó mucho como esa idea de cómo un elemento puede construir esta idea de una cartografía, que es como la potencialidad que tienen estos lugares, que cosas tan sencillas y tan prácticas pueden encerrar un conocimiento muchísimo más complejo que el científico. Entonces, eso es lo interesante, que es como una cosa que se sigue especulando y especulando y especulando y no logramos comprender todavía, pero sí hay una nostalgia por esos elementos sencillos como el agua, la montaña, el recorrido, el desplazamiento, la materia. Entonces, esos elementos reducidos desde la visualidad, cómo se podía construir una cartografía a partir de esas cuestiones mínimas, que es como la sustracción de información básica para vivir, que es como la esencia de las cosas, que me parecía interesante. Y la pieza que hiciste es como una derivación, o sea, la pieza es en sí una pieza escultórica que también puede tener una dimensión exalativa, pero también una dimensión performática. Sí, un poco también por estos instrumentos, como cómo trazar, dónde recorrer, cómo tú abres Google Maps y te tira un dibujo de cómo es el movimiento del cuerpo para llegar a un sitio que deseamos llegar. Entonces, fue como una idea de como, primero quería hacer una especie de objetos escultóricos que concentraron nada más visualmente las formas, pero luego entendí que había elementos muy importantes como la relación de los opuestos, como el agua, el fuego, y también el recorrido que hicimos en la sierra, un elemento importante que era que siempre en un círculo hablábamos de todo lo que comprendía la ciudad perdida, teruna, el pensamiento desde ese lugar, y siempre se daba un círculo alrededor del fuego. Entonces, como que esa idea de comunicación, de comunicación de la experiencia estaba ahí concentrada en el fuego, en la ceniza. Pero también había una cosa interesante, que eso también era una práctica cotidiana cuando, de estas comunidades, cuando se quiere aprender cosas, o sea, una cuestión pedagógica. Entonces, el fuego, la ceniza, el carbón, eran elementos materiales y efímeros de temporalidad, donde también se encerraba la idea de la palabra, del aprendizaje, y de una cuestión, sí, didáctica, puede ser pensarse así. Entonces, esos elementos diseñados desde una, o construidos desde una materia viva, como la madera, y luego volverla a cenizas, como estos opuestos que se ven en el pensamiento, que tanto existe esto en un lugar, y existe esto en su opuesto. Entonces, también hay un mecanismo ahí en la construcción de construir y construir, y así construir el pensamiento. Entonces, el dibujo no solo se vuelve la idea de cartografiar un espacio, o de generar un mapa, un territorio gráficamente, sino que también en el movimiento se está hablando. Entonces, es un movimiento traducido desde ese objeto que habla de la temporalidad y de elementos que tienen que ver con el territorio. Y tiene diferentes momentos también. Uno es como el tú descubrir al objeto, como es él, como es su forma, cuáles son los movimientos implícitos en la forma de cada uno de los objetos, del cono, de los elementos más lineales, etcétera. Y luego, el propio desplazamiento del objeto sobre el papel genera una huella de su propia forma y de la forma en que está su recorrido. Y luego comienza a eso a volverse un poco más complejo con combinaciones de diferentes objetos. ¿Cómo fuiste llegando? ¿Fue algo intuitivo o tenías como una idea preconcebida de cómo ibas a desarrollar ese, digamos, dibujo extendido? Pues, un poco como por proceso, digamos. No todo estaba como estructurado de una manera como este es el primer paso, este es el segundo paso y este es el tercero. Sino que había un interés por el objeto de concentrar toda la información ahí. Luego el objeto fue generando diferente información donde, pues, yo no sabía realmente cómo iba a funcionar. Es como predisponer un elemento de una cosa que uno no sabe y aprender en el momento de utilizarlo. Entonces, también se pensó como un objeto que traducía una forma de pensamiento, pero también como una forma de autoaprendizaje de eso que se hizo. Porque realmente el objeto, pues, está diseñado con ciertos patrones que sí están seleccionados y diseñados según la disposición. Pero toda la relación con el dibujo, con el movimiento y cómo vincular uno con el otro o mezclar, se fue dando según lo que iba aportando este objeto desde un activador de contenidos. Y que es como, yo le encuentro mucha relación con la forma en que se utilizaba el Don Burro o el Poporo en la sierra como una forma de caminar, darle energía, pero también de comunicación. O sea, en el acto de frotar y de ir generando formas sin pensar, como de una manera autómata, digamos, de todo decir, esta cosa de los objetos va construyendo el pensamiento de una manera que tiene que ver con un solo movimiento o con una relación con el contacto de materia con materia. Entonces, esas cosas que se notaron como elementos detectados o empatizados, tal vez, que llaman la atención y que uno lo ve como elementos que contienen información, se volvieron una especie de cápsulas que vienen siendo estas esculturas donde encerraba todo ese pensamiento y una cuestión afectiva personal con la experiencia y con la comparación de dos lugares que tuvo una experiencia y concentrarla ahí para generar también una unidad, que esa era otra de las cosas que se aprendieron de toda esta experiencia, que es como la idea de unidad, de dualidad también, y como eso era como la unión del pensamiento estaba ahí. Entonces, todo se genera de una manera como esporádica, pero a la vez uno con la confianza de que ahí está todo. Es como cuando en el poporo le preguntan por qué ese tiene un tamaño y por qué el otro, es como que capta la experiencia de vida. Entonces, me pareció interesante como estas cosas de una acción que parece como sencilla, pero repetidas veces ahí contiene información. Entonces, el dibujo se da desde ese lugar, como repetir un gesto, un movimiento, un contacto entre materiales y que ahí encierra mucha información que define una territorialidad compartida por una forma de pensamiento. Sí, y el video tiene una cosa particular y es que no es documentación de esa experiencia, sino que es una creación y por eso decidiste no utilizar el sonido incidental tomado en vivo, sino más bien desarrollar a partir de los sonidos mismos de la materia y de tu manipulación de los objetos una banda sonora y para ello decidiste colaborar con Daniel Lara Ballesteros, un artista mexicano que trabaja con sonido. Quisiera invitar a Daniel para que entrara en la conversación. Daniel Lara Ballesteros es un artista mexicano, trabaja con sonido y estuvo en Escuela Flora también, o sea que es un viejo amigo con el cual pudimos trabajar durante todo un año y ahora esta circunstancia hace que vuelva a Flora de alguna manera para este proyecto que está desarrollado en colaboración con Thyssen Bornemisa Art Contemporary con el programa de Stage y quisiera preguntarte cómo fue esa relación con Daniel, cómo fue ese trabajo de colaboración. Bueno, también un poco como decía, fue un poco como un poco esporádico, con procesos de cómo siga comportando el dibujo, porque había ciertos sonidos que se daban en el dibujo que eran muy interesantes y también el objeto como tal era como si parecieran instrumentos de algo que uno no comprende. Entonces pueden ser herramientas o instrumentos para dibujar, pueden ser instrumentos para trazar mapas, pero también podrían, desde su capacidad como elemento, desde una relación con la percusión, podían ser pensados como instrumentos musicales, que también comprenden otras formas de comunicación que existen en comunidades antiguas y en poblaciones vivas, de culturas vivas de la sierra, digamos, y de la sierra nevada de Santa Marta. Entonces, pues invité a Daniel, pues como es una persona que conozco mucho y sé su sensibilidad con el sonido, y pues fuimos un poco como intercambiando, pues mantener este sonido, rescatar este sonido, transformar este sonido. Entonces, pues creo que había cierta confianza de que interpretara o de construyera y diseñara un sonido en relación a toda esta información que se venía dando poco a poco. No puedo decir que es como un performance como tal, ni un registro como tal, sino como una especie de obra viva en sus momentos que se va transformando poco a poco y va uno aprendiendo de ese mismo objeto. Daniel, ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues hasta ver el video pude entender cómo integrar el sonido y traté de que fuera lo más sutil posible, que por el contrario hiciera que el video, la imagen tuviera más, se mostrara más. Y fue muy particular porque me explicó un poco, Cristian, qué es lo que quería, pero de cierta manera no me explicó mucho todo el contexto de todo lo que pasaba antes. Y creo que hizo bien, porque de lo contrario hubiera intelectualizado mucho todo. Y creo que fue bueno no haber tomado referencias de estas dos culturas. Aunque inevitablemente, tanto las formas geométricas de los objetos de carbón como los dibujos, pues me llevaban totalmente a una relación que yo tengo con el sonido a un nivel, vamos a llamarlo también geométrico de alguna forma. Entonces, cuando fui avanzando el video, cuando levantas estos objetos que son como péndulos que tienen un movimiento oscilatorio, dije, ok, esos sonidos los conozco muy bien. Y conforme fue avanzando la secuencia de la imagen, dije yo, es que esto es una cosa pictórica muy linda. Entonces, por eso son básicamente dos momentos, el momento en el que se presentan los objetos y el momento en el que los objetos comienzan a hacer lo suyo. Y por eso es que... Vienen del sonido directo en algunos casos, pero tú lo has elaborado de tal manera que en ese modo hay unas capas de alejamiento con respecto al sonido originario, que no es descriptivo. Sí, exactamente. Traté de primero integrar los sonidos que se parecieran un poco a lo que estaba sucediendo en las primeras escenas. Es decir, si suena un poco al contacto del objeto sobre el papel y también escuchaba que había un poquito de reverberación de eco en la sala. Entonces, también traté de integrar que los demás sonidos tuvieran un poquito de eco, un poquito de reverberación. Y se fue volviendo algo que era confuso entre saber qué era lo que estaba originalmente en el registro y qué fue lo que se integró después. Y esto con la idea de no hacer música o de no hacer un... Cuidar mucho que no se volviera un demo reel, una sonorización musical donde a veces el sonido tiene como... La música tiene como un frente y el sonido ambiente está atrás. Entonces, traté de hacer que hubiera como diferentes momentos capas de texturas y volver un poco más espacial también, porque creo que el video lo pedía. El registro lo veía de esa manera. Yo le iba a preguntar, como que hablar un poquito de esa relación del objeto con la percusión, porque hay algunos momentos en el video que hay una... ¿Cómo se llama? Una exageración del sonido en cuanto al golpe, que pareciera un accidente o una torpeza en la forma de utilizar el objeto, pero se vuelve también una capacidad sonora con una información que genera ese golpe o ese contacto desde la percusión del instrumento o del objeto con el papel o de la escultura con el papel. Entonces, como esos rescates de esos accidentes o de esos gestos que se escapa un poco de la manipulación del objeto para convertirlo en un elemento sonoro compatible también con la relación del dibujo. Claro, eso sucede mucho en la improvisación, en el performance, ya sea escénico, musical, sonoro, visual. Siempre el error se convierte en un elemento que lo hacemos que no lo parezca. De hecho, siento que no lo parece en ningún momento toda la transición y ya es una cosa que, al menos en mi investigación, en mi desarrollo creativo desde muchos años siempre he tratado de encontrar esas maneras en las cuales estas formas que parecen errores se vuelvan una parte importante, incluso que den la pauta y el orden real o el nuevo orden que le toca a la pieza. En tu trabajo has realizado en muchas ocasiones terapias con el sonido y tienes una investigación muy larga sobre las propiedades terapéuticas de los sonidos. ¿Eso está implícito en todo el trabajo que haces o es como un trabajo aparte de lo que podríamos considerar? Yo creo que, sí, a veces, perdón, a veces aunque no lo quiera, se vuelve parte de, es muy extraño, porque como yo soy una persona que también necesita mucho sentirse bien cuando trabaja, entonces inevitablemente cuando yo me siento bien haciendo una composición sonora, pues busco ciertas armonías, ciertas formas de tonos y ciertos niveles, decibeles de amplitud de onda y siempre busco el orden. Entonces inevitablemente se vuelve terapéutico porque ya hay un conocimiento que también es ya parte del estudio. Pero además de ello, tengo también mucho desarrollo en la improvisación sonora y en el tratamiento de sonido y en la edición de sonido. Entonces son varios conocimientos que se van sumando uno con otro. Pero al final lo que traté es de que se volviera un entorno acogedor durante esos 10 minutos, porque al final 10 minutos pueden ser mucho o poco, dependiendo de cómo lo vives. Bueno, muchas gracias a ambos por esta conversación. Un gusto saludarlos y verlos. Bueno.